Hoy más que nunca tenemos que hacer deporte y lo hemos platicado en miles de ocasiones en el que el deporte es una de las herramientas más eficaces para la redactación social de las personas que se encuentran en recusión. Vea usted por qué lo digo. Con el respaldo del Consejo Mundial de Boxeo, la Comisión Nacional de Seguridad puso en marcha el programa de boxeo en centros penitenciarios federales. Con el apoyo del Consejo Mundial de Boxeo, nos hemos decidido a llevar la tradición de los torneos de instituciones de seguridad al ámbito penitenciario, buscando fomentar ese algo inmaterial que se compone no solo del deseo de ganar, sino del deseo de salir adelante. Se trata de una estrategia que permitirá a internas e internos de 19 centros penitenciarios federales ser entrenados por pugilistas profesionales de la Policía Federal. El programa que fue puesto en marcha en el Centro Federal de Readaptación Femenil de Coautlán del Río, en Morelos, contempla la activación física, el aprendizaje de esta disciplina, la participación en futuros torneos e incluso la oportunidad de obtener una certificación por parte de la CMB como entrenadores. Todos en el boxeo caemos a la lona y este es el momento de que ustedes se puedan levantar de la lona y llegar a ser campeonas. La finalidad del programa que ponemos en marcha es impulsar una actividad en la que convivan la formación, el entrenamiento, el respeto a las reglas, la hermandad, las ilusiones compartidas y la reconciliación. El evento fue apadrinado por los pugilistas Carlos Cañas Zárate, excampeón mundial, e Irma Torbellino García, campeona interamericana de boxe de la Policía Federal. Ambos se comprometieron a colaborar en los entrenamientos de las y los internos que se adhieran al programa. Siempre contarán con Irma Torbellino García, quien de manera profesional siempre los apoyaré, los defenderé y los respetaré, como a esta estrella que con orgullo cargo en mi pecho. Cuenten conmigo, con mis experiencias, para que tengan éxito y pronto sean campeones no solo del boxe, sino en la vida. Así mismo fue anunciado el primer torneo nacional de box penitenciario, en el que podrán participar custodios del sistema penitenciario, elementos del Servicio de Protección Federal y cualquier otro miembro de la Policía Federal interesado. Para México al día, Antonio López. Mañana inicia la semana 6 de la NFL. La gran sorpresa que se anunció ayer justamente es el hecho de que Colin Kaepernick regresa a comandar a los 49 de San Francisco. Después de que Blaine Gabbert no ha dado los resultados esperados, que está 1-5, 1-4, porque es la semana 5, bueno, pues ahora resulta que regresa Colin Kaepernick. No tiene el mismo físico. Recordemos que tuvo una operación de hombro en el verano. Eso le hizo perder fuerza y masa muscular, pero se dice que ya está en gran momento. Colin Kaepernick lo que sí ha hecho es llenar las tapas de los tabloides en estos últimos meses por el hecho de que no ha celebrado en ningún momento, de que no ha estado de pie durante el himno de los Estados Unidos cada vez que inicia un encuentro de la NFL. Y ya lo hemos dicho porque es la voz que ha levantado y que todos sus compañeros han seguido porque está en contra del trato o del maltrato, mejor dicho, a las minorías. Así que bueno, pues ahí está. Entonces Colin Kaepernick regresa. Vamos a ver qué es lo que logra hacer. Todavía se tienen las esperanzas de que en su momento, cuando llegó a los 49 hasta el Supertazón en la temporada 2012 y después a la final de la NFC el siguiente año. Sin embargo, a partir de ahí vino un declive en su juego, en su estilo y en todo. Esperemos que a ver si Colin Kaepernick ya regresa a ser ese coreback que brilló en un inicio. Y bueno, de ahí nos vamos al béisbol de las grandes ligas porque, mi estimado Omar, te fuiste y te perdiste lo que sucedió, sobre todo ayer un partidazo. Primero hablemos de los Dodgers contra el equipo de los Washington porque los Dodgers los derrotan 6 a 5 a los nacionales y se mantienen con vida en pareja en la serie divisional a 2 y entonces se van al quinto y definitivo partido. Tal partido en un duelo sin mañana para los angelinos, hay que decirlo. Chase Utley remolcó la carrera del triunfo con un sencillo en la octava entrada. Ahora, Urias fue mandado al quinto encuentro. Supuestamente iba a venir ayer, pero Kirk de repente dice no, ¿sabes qué? No estamos jugando todo por el todo. Vamos con Kershaw, pero ahora va Urias al quinto juego. A ver si esto no afecta también esa situación impactante. Una gran responsabilidad de Urias, mexicano de 19 años, 20. Exacto. Es una de las promesas de los Dodgers, pero mucha presión para un juego de playoffs que se juegan tanto. Es un chavo que el de la misma oficina de los Dodgers decían que sí estaba previsto que iba obviamente a subir, porque sí es una máxima estrella, pero en esta temporada, que fue a mediados de la temporada, tuvieron que recurrir a él porque se les fue lesionando todo el equipo del bullpen. Entonces dijeron, caray, pues ya recurrimos a él, todavía no estaba planeado, pero ahí va, ahí va, ahí va. Y pues sí. Pero los grandes deportistas tienen que demostrar, hacerse así. Exacto. Y bueno, pues en el otro encuentro, el de los Giants, el borico a Javier Baer rompe el empate con un sencillo y con esto coronan un ataque de cuatro carreras en el noveno inning. Y los cachorros de Chicago superan 6 a 5 también a los Giants y terminan con esa racha de año par. Fueron tres años consecutivos, en año par, queda claro, en año par, siendo campeones. Iban ganando 5 a 1 y de repente despierta el ataque de Chicago y con esto, bueno, pues dan la voltereta. Chicago, que decirlo, no gana una Serie Mundial desde 1908. El año pasado, recordarán que vino toda una euforia de si iba a ser campeón o no, porque en la película de Volver al Futuro, bueno, ya parecía que justo en el año 2015 iban a ser campeones, no se logró, se reforzaron para esta temporada, parece que sí se quieren ser campeones, así que pues ahí están con todos los Chicago Cubs. Así es, un equipo que pues ha sido muy perjudicado por todos los grandes equipos que se han dado, pero bueno, al parecer ahorita son los amplios favoritos. Ahorita son los amplios favoritos, sí fueron el mejor equipo durante toda la temporada, entonces pues espera que ellos estén con todo. Y si estamos hablando del béisbol internacional, del mejor béisbol del mundo, bueno, ahora hablemos de la Liga Mexicana del Pacífico, porque ya inicia para suerte y fortuna de todos los que aman este deporte. Bueno, pues en México se habla siempre mucho porque pueden venir peloteros del extranjero de gran calidad a la Liga Mexicana del Pacífico, el mejor béisbol en nuestro país. Ya arranca y bueno, llega una nueva temporada bajo el marco de la unidad de sus socios, estable un esquema muy definido de cómo difundirse y con el sello de calidad del espectáculo. Las restricciones además que derivan del Winter League Agreement, que impide la llegada de más prospectos a jugar pelota de invierno y la decisión que están tomando algunos clubes de la Liga Mexicana del Béisbol de pagar descansos. O sea, están haciendo las cosas muy bien, la verdad, han visto cómo se tienen que mejorar, porque ya lo vimos en la de verano, que hubo muchos problemas de muchos equipos que van a desaparecer porque no tenían el dinero para pagar, entonces es una situación muy complicada. Esperemos los últimos campeones, los venados de Mazatlán. Exactamente. Gran equipo. Y se habla de que los venados y los tomateros son los amplios favoritos estos dos, uno a repetir y el otro a coronarse campeón. Bueno, pues un fuerte abrazo a toda esta región de nuestro país, donde se celebra esta serie del Pacífico. Sí, perfecto.